Buenas noches hermanos, Dios les bendiga. ¿Cuántos están gozosos? ¿Cuántos han recibido la Palabra de Dios en este día? Amén, es hermoso estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Es hermoso estar junto a las hermanos en comunión, dándole la gloria y la honra al único que la merece, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Bien, pues yo estoy muy contenta, mi alma está feliz de todo lo que Dios nos ha estado hablando el día de hoy. Dios nos ha confrontado, nos ha llevado a la reflexión en su Palabra, no nos ha llenado de palabras emotivas, esas palabras que nos hacen aquí brincar, llorar. Las mujeres vamos a eventos de mujeres y a veces hasta nos queremos desgreñar de la emoción de lo que está diciendo la pastora, pero cuando salimos, todo se acaba. Porque la mayoría de esas palabras son emociones, que solamente la carne se goza de estar oyendo, todas esas palabras que nos dicen ahí. Pero difícilmente nos confrontan, es muy difícil ir a un congreso de mujeres y que nos digan, ¿cómo estás educando a tus hijos? ¿Realmente eres la ayuda idónea? ¿Realmente te sujetas a tu marido? Y a veces vemos, nos vemos las pastoras o las siervas de Dios muy bonitas por fuera, brillamos como el oro. Pero es como el pastor Chuyo Olivares decía, somos chapa de oro, porque por dentro no somos ese oro. Por dentro hay vacíos, hay huecos, no está ese brillo. O a veces brillamos, pero con nuestro brillo propio, no reflejando el brillo de Dios. Porque el brillo que nosotros tenemos no es nuestro, es de Dios. Nosotros somos el reflejo de esa luz que brilla y que siempre brillará y que debe de brillar en cada uno de los hombres y mujeres de Dios. Entonces, hoy yo voy a hablar de la familia. Y a lo mejor van a decir de la familia, pero es un congreso donde nos van a hablar a los líderes, a los pastores. Yo sé que aquí hay pastores, líderes y congregantes. Pero la mayoría de los que estamos aquí, ¿cuántos son padres? Levanten su mano. La mayoría. Oye, ¿cuántas son madres? Levanten su mano. También. Hijos. Todos somos hijos. Ahora, ¿cuántos son pastores? Y líderes. Servidores. Ok. Antes de ser líderes, pastores y servidores, la mayoría somos hijos, somos esposas, somos madres, somos padres, somos esposos. Y la verdad es que desgraciadamente la iglesia, la familia dentro de la iglesia, se está yendo al suelo. Las familias se están desbaratando y es por falta de conocimiento, como dice la palabra de Dios. Así que vamos a dar una oración al Señor, pidiéndole que Él sea el que hoy nos hable a cada uno de nosotros. Amén. Señor, en esta noche, Padre, venimos delante de Ti, reconociéndote, Señor, que Tú eres Rey de Reyes y Señor de señores, que Tú eres el Pastor de los pastores. Señor, yo te pido en esta noche que Tú, Padre, hagas la obra en cada uno de nosotros, que nuestro corazón esté dispuesto, Señor, que no haya nada que nos saque del punto que eres Tú, que no haya ninguna distracción. Espíritu Santo, si fuera necesario, redargúyenos, Padre, para poder recibir Tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Señor, yo pongo mi vida en Tus manos para que seas Tú el que hable en esta noche, que lo que hoy se hable sea Tu palabra y no palabra de hombre, Señor. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y la honra a Ti, Señor. Amén y Amén. Entonces, mi tema es Familias Chapa de Oro o Familias que realmente somos oro y lo vamos a ir viendo poco a poco. Vamos al libro de Salmos. Salmos 127 y dice así. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Salmos 128 dice. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová que ande en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sion y véase el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Amén. ¿Por qué este tema? Estaba escuchando a un siervo de Dios y él decía que cuando él va en los aviones le preguntan ¿Usted es el pastor fulano de tal? Y él les dice no. ¿Usted a qué se dedica? ¿Usted qué hace? Dígame qué es. Y él siempre dice yo soy padre. Yo soy un marido y lo estaba escuchando y oía su enseñanza Dios me habló a través de él lloraba cuando yo estuve escuchando su enseñanza porque él hablaba de que la mayoría de los siervos de Dios nos presentamos como el pastor como la pastora y se nos olvida que somos padres que somos madres que somos hijos cuando antes de ser pastores antes de ser madres antes de ser servidores antes de ser líderes fuimos primero hijos y primero somos padres y a veces primero fuimos madre pero entramos en el ministerio en el trabajo de Dios en el servicio y a veces empezamos a descuidar un poco esas áreas áreas que son muy importante la familia ante la sociedad es muy importante pero ante Dios es más porque Dios fundamentó la familia porque Dios por eso creó a Adán y cuando vio que él estaba solo vio su necesidad de Abraham y le hizo a Eva a una mujer varón y hembra creó Dios no es que uno lo diga es que Dios lo hizo Dios fundamentó la familia en los salmos nosotros vemos en este salmo como Dios le hablaba al pueblo como Dios habla de que el pueblo de Israel seguramente cantaba estos salmos los cantaba durante sus celebraciones religiosas los cantaba durante su caminar algunos de estos salmos fueron escritos por David pero este salmo se le atribuye a Salomón el salmo 127 se le atribuye a Salomón Dios debe de ser la piedra angular en nuestra familia Dios debe de ser la columna vertebral en nuestra familia pero pastor yo le predico a mi hijo pero pastora yo le he enseñado desde pequeño pero a lo mejor nada más les hemos dado el conocimiento pero nuestra manera de vivir dice todo lo contrario porque a veces no sabemos la palabra de memoria y se la exponemos a nuestros hijos brillamos por fuera la chapa de oro pero por dentro en la casa en el diario vivir en el diario estar con con el esposo o con la esposa ahí realmente sale lo que hay adentro de nosotros ahí realmente es donde se ve si somos de oro por dentro y por fuera o solamente brillamos tenemos esa apariencia de piedad tenemos esa apariencia de amor en la iglesia nuestro pastor lo decía aquí arriba difícilmente podemos hacer cosas malas pero en la casa allá afuera es donde realmente se conoce no al pastor sino al hombre y a la mujer no al servidor no al diácono no al que le da clases a los niños sino al hombre a la mujer a la jovencita al joven de Dios ahí es donde realmente se ve por eso Dios tiene que ser nuestra piedra angular Dios debe de ser la pieza clave en nuestra familia quieres que tu familia funcione amén pues para que tu familia funcione Dios tiene que ser la piedra angular quieres una familia bendecida quieres una familia fructífera quieres estar cobijado bajo la sombra del Espíritu Santo quieres estar en el hueco de la mano de Dios pues necesita el Señor ser la piedra angular en tu familia pero primero en tu vida en la vida personal de cada uno de nosotros si Él no es nuestra piedra angular no puedes llevarla a tu casa no puedes llevarla a tus hijos y decimos no es que nada nos va a pasar porque la palabra de Dios dice que caerán a mi lado mil y diez mil a mi más a mí no llegará así que hijos estemos tranquilos no pasa nada nosotros no nos va a tocar el enemigo a veces no sabemos la Biblia de memoria pero no la vivimos para que realmente estemos en el hueco de la mano para que realmente estemos bajo el abrigo bajo la sombra del omnipotente Él tiene que ser nuestra piedra angular si nosotros lo hacemos de otra manera la palabra de Dios claramente lo dice en vano que trabajes en tu familia de nada te va a servir de nada te sirve tantas horas dándole consejería a tus hijos de nada te sirve leer diario la Biblia que lo tenemos que hacer para que no digan ya ves entonces para que lo hago de nada te sirve si la piedra angular no es Él de nada te sirve si tú no dejas que Él sea el que trabaje con los tuyos de nada te va a servir porque a quien tú necesitas lo que tú requieres es a Cristo edificando tu familia si no todo es en vano de nada sirve el esfuerzo que estamos haciendo de nada nos sirve la palabra en vano significa inútil sin propósito sin propósito si Jehová no edifica nuestra familia es inútil todo lo que hacemos no tiene un propósito todo lo que tú estás haciendo dentro de tu casa hombres y mujeres no nos sirve es en vano no tiene sentido si Dios no es el centro de nuestro matrimonio si Dios no es el centro de nuestra familia créeme que tanto el matrimonio como la familia y como los hijos se van a venir abajo se van a perder de nada te sirve hacerle esas cenas a tu esposo de nada te sirve super arreglarte para tu esposo mujer si Dios no es la piedra angular en tu vida en una vez que yo fui a una conferencia oía que nos decían mujeres quieres que tu esposo no te engañe ponte bonita ponte perfume arréglate y una tantas cosas que no podría decirlo me da vergüenza decirlo y las mujeres se paraban y gritaban y decían amén y ahí las ven gritando y aplaudiendo y las hermanas que iban conmigo me voltean a ver como diciendo si postura así es y yo nada más nos quedamos así y les decía es que son cubanas déjalas es diferente la cultura déjalas en vano está que hagamos todo eso si nuestra piedra angular no es Cristo si la piedra angular es tu marido estás equivocada mujer la piedra angular es Cristo lo mismo varones de nada sirve que se cansen y que hagan y deshagan por querer tener satisfecha a su esposa y a los hijos si tu piedra angular no es Cristo de nada te sirve solo te estás cansando nada más jóvenes de nada le sirve hablarle a sus papás que deben de respetarlos y amarlos como la palabra de Dios lo dice pero de nada te sirve llevarle una flor a tu mamá el 10 de mayo si tu no oras por tu madre si tu no oras porque tu padre cambie si tus padres no están aquí en la iglesia de nada te sirve todo eso lo estamos haciendo en nuestras fuerzas y es en vano lo que estamos haciendo para levantar matrimonios para levantar familias para levantar hijos lo que necesitamos es a Cristo es la palabra de Dios hacer a un lado los métodos del hombre irnos a los métodos que el Señor nos dejó escrito en su palabra esos métodos que nunca va a pasar Dios es el arquitecto Dios es el que diseñó la familia no somos los pastores no son los líderes es Dios el que diseñó Él es el que tiene los planos de cada uno de nosotros Él es el que nos dice como lo debemos de construir Él es el que nos ha entregado el plano a cada uno de nuestras familias para levantar las familias necesitamos los planos de Dios en nuestra mano y como los vamos a tener leyendo la palabra de Dios escudriñando la palabra de Dios meditando de día y de noche en la palabra de Dios ahí es donde están los planos imagínense imagínense ustedes un proyecto donde vayamos a construir un área de casas y que lleguen los albañiles y que llegue todo el material y que lleguen los ingenieros que son los que dirigen la obra y que no tengamos unos planos y que empecemos a construir el salón de allá arriba apenas se hizo y hoy me decía mi suegro porque Él es un hombre sabio es un hombre con experiencia y que lo que a veces nosotros no vemos Él lo ve y me dice oye Pau y ustedes ya probaron que ese salón soporte a toda la gente que van a meter ahí ya lo probaron y me quedé así y le dije si es cierto suegro ahí está el ejemplo de nada podemos hacer salones muy hermosos y muy bonitos pero si no tenemos los planos si no hay abajo una buena cimientos gracias por ayudarme todos predicamos gracias si no hay buenos cimientos se van a venir abajo y quien es quien nos dice como poner los cimientos hasta donde hay que excavar y todo lo que tenemos que hacer quien lo hace en los planos está y quien nos dio los planos el Señor Él es el que nos va a decir como construir nuestro hogar tira tus libros primer paso para ser la mejor mamá del mundo segundo paso para que no te enojes tercer paso sujeta no, 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 no aquí dice la palabra de Dios no necesitamos métodos de hombre los métodos de hombre van a cambiar según va cambiando la necesidad de la gente y la necesidad de la gente cada vez va a aumentar más porque el alma nunca que está saciada pero su palabra dice el cielo y la tierra pasará más su palabra no pasará así que lo que Dios escribió de la familia nunca va a pasar aquí están los cimientos así como vemos y oímos cuando hay lluvias aquí en el distrito y que oímos casi siempre allá por Tacubaya que las casas se cayeron en las tormentas porque porque vino el aire muy fuerte y se cayeron se derrumbaron y lo primero que dicen es son esas casas que levantaron y que no tenían cimientos es lo mismo que está pasando con las familias con las familias cristianas desgraciadamente esta palabra es para los de aquí no para los de allá afuera allá afuera hay muchos divorcios dentro de la iglesia también los hay por montones allá afuera hay adulterio aquí por montones allá afuera hay fornicación aquí por montones que vergüenza porque la familia está desgraciadamente no en la roca que es Cristo no fundamentada como el arquitecto lo mandó sino fundamentada en puro emocionalismo fundamentada en que Dios va a llevar a nuestros hijos a las naciones van a ser gobernantes nuestras hijas van a ser modelos para ir a predicarles a las modelos de las revistas donde salen casi desnudas wow ahora en eso está fundamentada la familia los van a meter al gobierno para que para que cuando estén en el gobierno te digan cállate no puedes predicar apaga tu tu teléfono no nos graben eso hacen y no me lo han contado yo lo he visto gente que está en el gobierno y dicen pero por favor que no salga en internet porque si me ven me corren entonces ah pero dicen como la reina Esther para esta hora he llegado al trono del gobierno mentira porque la reina Esther su propósito no era la corona para andarse luciendo la reina Esther iba con un propósito y ella sabía y ella lo dijo para esta hora he llegado y si perezco que perezca y ella fue una libertadora de su pueblo es tiempo de que las mujeres nos levantemos sabiendo que si tenemos que perecer perecemos no levantándonos diciéndote sabes por qué está aquí lleno de mujeres porque los maridos están lavando los platos que eso no puede ser una reunión de siervas de Dios ese es un movimiento feminista las mujeres las mujeres nos tenemos que levantar pero con dignidad con honra bajo sujeción como la Biblia habla de la mujer virtuosa así nos tenemos que levantar las mujeres siempre conforme al diseño que Dios ha hecho para cada uno de nosotros las familias retomando el tema están destruyéndose por los terremotos las tormentas por todas esas tempestades con las que uno se va encontrando día a día pero saben por qué es porque hemos levantado la familia sin consultar los planos de Dios porque no hemos hecho lo que Dios nos ha mandado hacer no hemos agarrado lo que Dios nos ha dado necesitamos cambiar Dios nos quiere cimentar en su palabra en Isaías dice yo cimentaré tus piedras sobre carbuco y sobre zafiros te fundaré porque habla de zafiros porque son piedras preciosas piedras sólidas así es como Dios nos quiere cimentar a cada uno de nosotros mujeres sólidas varones sólidos fundamentados en la roca que es Cristo que me quedé sin trabajo no importa Señor yo sé que tú eres Jehová a los hijos de Dios todo nos ayuda para bien que es tiempo de enfermedad Señor yo sé que todo me ayuda para bien y yo sé que como Job en medio de la calamidad mi Redentor vive si así estuviéramos fundamentados los hombres y las mujeres la familia sería más sólida pero estamos fundamentados emocionalismo y los hijos lo ven ven hijo vamos a pedirle a Dios desde ahorita que seas un gran empresario que estudies en la mejor universidad no tiene nada de malo pero sólo estamos fundamentados en emociones en lugar de fundamentarlos y decirles sabes que hijo debemos de tener contentamiento en todo a los hijos de Dios todo nos ayuda para bien mira me quitaron el trabajo pero mi amor no importa vamos a orar Jehová el Señor tiene el control de todo las mujeres cuando a lo mejor tu esposo si ha ido de la casa o tu esposo no quiere venir a la iglesia que le decimos a nuestros hijos ay o ellos oyen que estamos hablando es que necesito hablar con un psicólogo ya no puedo hacer estoy en la depre total así estamos fundamentando a nuestros hijos en lugar de que ellos nos vean que en el momento de la angustia en el momento del dolor vamos a los pies del Señor confiando que Él no nos dejará y no nos desamparará y también enseñándole a nuestros hijos a no solo buscarlo en el momento del dolor y de la angustia sino a buscarlo en todo momento que cuando estén bendecidos no se les olvide de donde vino la bendición eso es fundamental a nuestros hijos y que ellos sean sólidos pero necesitamos nosotros ser sólidos estar sobre la roca sobre la roca que es Cristo la palabra de Dios nos habla de los elementos flamables que son eno hoja hojarasca y estos fundamentos estos elementos es como lo que yo les hablaba si una casa no tiene cimiento se va a venir abajo si estás fundamentado en hoja en eno y en hojarasca cuando venga la prueba del fuego te vas a quemar vas a terminar yéndote de la iglesia en los momentos difíciles vas a decir creo que el pastorado no era para mí porque ya se me fueron las ovejas y nada más tengo tres tienes tres predícale a tres Jesús no necesitaba multitudes Jesús cuando se encontró a la mujer en el pozo de agua le predicó a una a una y después de que ella se arrepintió y se convirtió ella fue y llevó el evangelio ella fue portadora él no necesita multitudes con uno que tengamos predícale enseñemos a nuestros hijos a predicar el evangelio sólidos en sus emociones porque no bailas no bailo porque a Dios eso no le agrada porque yo solo le danzo para Dios porque yo soy templo del Espíritu Santo oye pero eres una amargada deja de darte un abrazo un beso mira dame la prueba de amor no 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 yo sé que Dios tiene mi cabeza tiene mi ayuda idónea es que entonces te voy a dejar déjame ahí veo que tú no eres la cabeza que Dios tiene para mí ándale te estás tardando señoritas sólidas jovencitos sólidos ándale el cigarro ven vamos a tomar para que te hagan caso mira nadie te hace caso pero si tú empiezas a tomar todos se van a querer juntar contigo yo no necesito del alcohol yo no necesito que todos se quieran juntar conmigo porque mi mejor amigo es Cristo y él y yo no necesito a nadie más yo no necesito ser famoso en la tierra yo necesito que mi nombre esté escrito en el libro de la vida pero esa solidez la da la roca que es Cristo cuando seamos probados por fuego las familias chapa de oro ahí se van a ver pero las familias que son oro macizo oro puro aunque venga el fuego ahí vamos estar amén de esos es de los que Dios quiere Dios quiere que nosotros seamos familias fundamentadas sobre la roca él es nuestro redentor él nos quiere construir él quiere construir familias sobre piedras para que cuando venga el fuego y venga la prueba en nuestra vida cuando venga la prueba en la obra de cada uno de nosotros se pueda ver quienes son verdaderamente hijos e hijas de Dios ahí es donde se ve la prueba ahí es donde se ven los hijos de Dios los hijos de Dios no se ve cuando estamos aquí cantando levantando las manos sirviendo no los hijos de Dios se ven en el momento de la prueba en el momento de la angustia en el momento del dolor cuando dicen yo camino como viendo al invisible no te veo pero sé que existes no te veo pero te siento no te veo pero sé que estás conmigo amén que nosotros sepamos que no es suficiente con venir a la iglesia no es suficiente con levantar nuestras manos no es suficiente con que estemos sirviendo no es suficiente con que le estés predicando porque la palabra de Dios dice que un día estaremos delante de él y le diremos señor pero en tu nombre están enfermos eché demonios y nos va a decir si vete de aquí hacedor de maldad no te conozco que triste que triste va a ser ese día ayer decía un pastor de un sueño que tuvo una de sus ovejas y ella tuvo un sueño donde estaba delante de Dios y era el día del juicio y que de un lado estaban los pastores estaban divididos en cuatro grupos pero cuando llegaba con los pastores dice que eran contados los que su nombre estaban escritos en el libro de la vida que tristeza de verdad que es preocupante nos debemos de poner a pensar si realmente hemos nacido de nuevo si nuestros hijos han nacido de nuevo porque no porque sean hijos de pastores quiere decir que ya está la salvación ellos necesitan tener un encuentro con Dios ellos necesitan nacer de nuevo ¿con qué nos estamos alimentando? con principios flamables o con principios sólidos que es la palabra de Dios principios flamables todos esos libros de métodos donde ni una cita de la palabra de Dios hay ni un versículo ni uno pero como la portada dice mujeres que saben construir a sus hijos y que aman a Dios y buscas no hay ni una cita pura psicología humana puro pensamiento humano puro alimento flamable eso es lo que estamos consumiendo eso es lo que estamos haciendo y cuando venga la prueba no nos vamos a poder sostener no se van a poder sostener nuestros hijos no se va a poder sostener el matrimonio no nos vamos a poder sostener nosotros el único que nos puede sostener en la piedra es Cristo el único que nos puede sostener en la roca es su palabra su palabra es la que nos forma su palabra es la que nos construye su palabra es la que nos hermosea su palabra es la que cuando nos vemos todos marcianos que no encuentran ni la cabeza ni los pies él nos va dando forma porque somos barro en sus manos como que marcianos así llegamos al camino de Dios a veces llevamos años y seguimos siendo marcianos no tenemos forma dejémonos formar por el arquitecto que es Cristo no tienen forma nuestra familia salen de la casa y uno sale siendo que es un emo la otra está en las drogas el marido anda de drogadicto no hay forma en la familia dejemos que Dios le dé forma a nuestra familia y que sea una familia de siervos y siervas de Dios esclavos por amor convencidos de que Cristo es el camino la verdad y la vida amén dejemos que él nos dé forma así que yo creo que muchos llegamos a este evento medio deformes pero el Señor nos está transformando mientras hay vida y esperanza amén dejémonos formar por principios bíblicos no por emociones estaba escuchando y decían que el 50% de los matrimonios de pastores se están divorciando el 80% de hombres y mujeres que se están preparando para predicar el evangelio a los 5 años abandonan el llamado que Dios les hizo y que solo el 10% de pastores que le sirven a Dios solo el 10% terminará su vida como pastor que triste que desgracia pero es porque nos estamos levantando en emociones tenemos que construir las familias de una manera diferente de una manera totalmente diferente es triste ver que ahora hay muchos programas para familias para jóvenes para matrimonios antes cuando yo era pequeña en la iglesia donde yo iba no había tanta actividad y la verdad había menos divorcios había menos adulterio había menos pecado en los jóvenes ahora hay más eventos hay más cosas no son malas es bueno hacer reuniones de jóvenes de matrimonios retiros es importante pero debemos de ver cómo lo estamos haciendo y nuestras reuniones en qué está basado en emoción o en la palabra de Dios eso hace la diferencia es que vamos a ir a un evento bien ungido de jóvenes no el evento estuvo ungidísimo Dios no unge eventos Dios unge a hombres y a mujeres que se han arrepentido y han nacido de nuevo es que fuimos a un evento bien ungido pastora se subieron a rapear y ahí los jóvenes bailando agarraditos de la cintura los hubiera visto ay que unción que talento que gracia mire los talentos están explotando en la iglesia vergüenza nos debería de dar porque esta plataforma no se hizo para dar circo maroma y teatro sino para predicar la palabra de Dios por eso nuestros jóvenes están como están por eso las familias se están desbaratando tenemos que llevar una vida de oración tenemos que caminar con él tenemos que arrepentirnos para poder ser llenos de él y que él sea la roca de nuestra vida a veces buscamos a Dios solo por necesidad buscamos a Dios por situaciones venimos a la iglesia porque queremos que Dios restaure nuestro hogar sean nuestro hijo de cáncer que traiga mi marido que deje el alcohol que mi esposa se sujete y por eso estamos en la iglesia a veces Dios se vale de esas situaciones pero tenemos que aprender a Dios a buscarlo no por necesidad sino por gratitud porque él dio a su hijo en la cruz por cada uno de nosotros para limpiar nuestros pecados para darnos una vida nueva para llevarnos a la vida eterna tenemos que buscar a Dios por amor no por lo que nos da y a eso hemos enseñado a nuestros hijos a buscar a Dios por necesidad es casi casi el botiquín de la casa te duele la cabeza pídele a Dios vas a hacer examen ahora y cuando le decimos a nuestros hijos cuando se levantan ya le diste gracias a Dios por la vida que te dio le has dado gracias a Dios por la escuela le has dado gracias a Dios porque dio a su hijo en la cruz por ti ¿sabes que murió un hombre por ti en la cruz para darte vida eterna? esos mensajes difícilmente se oyen en los hogares esos mensajes se han perdido a veces cuando buscamos a Dios solo por necesidad cuando la necesidad se va también nosotros nos vamos de estar buscando a Dios es como las aspirinas solo las tomamos cuando nos duele la cabeza y cuando no ahí están guardadas tenemos que buscar a Dios todo el tiempo tenemos que aprender a amarlo no por no por lo que nos da sino por lo que Él es porque Él es amor porque Él es bondad porque Dios su hijo en la cruz por eso tenemos que amarlo por eso tenemos que buscarlo tenemos que enseñarle a nuestros hijos que no que no lo busquen a Dios por lo que Él nos puede dar dice la palabra de Dios me buscarás y me encontrarás pero cuando cuando me busques de todo corazón de todo corazón porque no muchos de ustedes o muchos de los que estamos aquí no hemos tenido un encuentro con Dios porque no lo buscamos de corazón lo buscamos solo por necesidad a ver que le podemos sacar el carro la casa la fama el dinero el ministerio la influencia la salud solo por lo que nos puede dar pero Dios se rehúsa a ser encontrado como un botiquín quiero que lo sepan que decepción para muchos Él se rehúsa Él se rehúsa a que tú nada más lo estés buscando como algo que te va a calmar el dolor la tristeza la enfermedad y la pobreza Él se rehúsa Él se rehúsa Él quiere que lo busques por lo que Él es Él quiere revelarse a nosotros Él quiere que lo busquemos en su revelación Él se quiere revelar a nosotros y saben en dónde lo podemos ver cuando dio a su hijo a su único hijo en la cruz pero nosotros decimos a mí no me interesa la revelación yo quiero sus beneficios ahora yo me ato a los beneficios yo declaro los beneficios ahora y la revelación ay no para qué para qué busquemos primero la revelación y después si Él quiere vendrán los beneficios si Él quiere no es una cosa u otra son las dos sin revelación no hay bendición busca primero el reino de Dios y su justicia y todo nos vendrá por añadidura ahora nos enseña no tú eres hijo de un rey así como así que como un hijo de un rey exígele a Dios ahora que te bendiga ya primero el reino de Dios primero su justicia primero nazcamos de nuevo primero enderecemos nuestras veredas primero enderecemos nuestros caminos y créanme que esta palabra es de aquí para allá porque como nuestro pastor nos decía la Biblia es un espejo la Biblia es un espejo y a veces nos subimos a predicar y no tenemos ese temor no tenemos ese respeto tenemos que cambiar nuestra manera de vivir tenemos que decirle Señor necesitamos que hoy te reveles en mi vida que tú seas una revelación ya no te voy a buscar por beneficios los beneficios son temporales los beneficios se van a acabar cuando estemos delante de Dios los beneficios se van a quedar aquí en la tierra tu carro tu dinero tu fama aquí en la tierra se va a quedar de que nos sirvieron tantos beneficios si cuando estemos delante de Él Él nos va a decir vete de aquí hacedor de maldad no te conozco es triste tenemos que hacer un alto tenemos que ver sobre qué estamos fundamentando nuestra familia los jóvenes se están perdiendo los matrimonios se están acabando y más en los siervos de Dios oía un testimonio que daban de un siervo de Dios que fue un hombre que estuvo en adulterio durante cinco años y Él no lo testificó sino fueron a sacar una persona toda la luz y ahora después de dos años ya dicen es que Dios ya lo cambió Dios ya no, ni siquiera dijeron que Dios porque Dios sí lo puede hacer y lo podía hacer en un momento pero no dijeron que Dios dijeron estuvo en una clínica donde lo estuvieron ayudando unos psicólogos lo estuvieron aconsejando consejeros matrimoniales y gracias a ellos ahora Él ya está aquí restaurado y dicen es un ejemplo para nosotros yo dije el ejemplo es Cristo como ese hombre va a ser un ejemplo porque en ningún momento mencionó a Dios en ningún momento dijo Señor yo me arrepentí quiero que sepan que yo le pedí perdón a Dios yo me arrepentí de corazón y un corazón contricto y humillado Él no desprecia Él nunca dijo eso Él le dio las gracias a puros hombres nunca a Dios y todavía al final dijo acuérdense de David cuando David pecó después vino Salomón la gran bendición quien fue Salomón y yo dije wow por eso los matrimonios cristianos adulteran tan fácilmente porque van a decir pues adultero al cabo que después me viene Salomón la gran bendición pero quitaron una parte muy importante todas las consecuencias que vino a la familia de David esas las borraron casi casi arrancan la hoja de la Biblia que las arranquen de toda la Biblia de las Biblias del mundo para que no haya problema eso es lo que nos están enseñando así es como estamos fundamentando a las familias y si no tenemos cuidado los hijos juntamente con los padres se van a ir al infierno eso sí es de preocuparse pero nos preocupamos mucho porque saquen 10 en la escuela porque tengan los primeros lugares y estudien cuánto nos preocupamos por decirle busca Dios ya leíste ya oraste aprende a perdonar habla la verdad eso casi no lo decimos solo estamos fundamentados sobre hoja eno y hojarasca tenemos que fundamentarnos en la roca que es Cristo buscar a Dios con todo nuestro corazón amar a Dios como su palabra lo dice amarás a Dios con todo tu corazón con toda tu mente y con todas tus fuerzas con todo no con lo que te sobra si me da tiempo voy a la iglesia si me da tiempo llevo a mi hijo a servir si me da tiempo oramos en la noche si me da tiempo leo la Biblia le estamos dando a Dios nuestras obras si me da tiempo voy al congreso que nos dijeron si puedo Dios no quiere sobras mejor no le demos nada porque su palabra dice con todo tu corazón con toda tu mente con todas tus fuerzas estamos estamos en desiertos estamos en necesidad no le pidamos a Dios que nos mande el agua no estemos pidiendo Señor tengo sed mejor dígamosle Señor tengo sed de ti mi cuerpo tiene sed pero yo te necesito a ti Señor yo te necesito a ti Dios yo no tengo sed de ese Dios viviente yo tengo sed de ti papá cuando fue la última vez que oraste de esa manera cuando fue la última vez que le dijiste a Dios tengo sed de ti hay un canto muy hermoso que cantan en la iglesia del pastor Chuy que dice como tierra seca te desea mi alma tengo sed de ti y cuando yo oí ese canto yo lloraba yo decía si es cierto Señor a quien necesitamos es a ti el único que nos puede saciar eres tú el único que puede saciar la sed de nuestro espíritu eres tú espíritu santo nadie más por eso andamos en tantas búsquedas buscamos y rebuscamos y no encontramos porque queremos saciar la sed de nuestra alma no la sed de nuestro espíritu y yo le decía a mi esposo yo no quiero predicar pero no por mal sino porque en este proceso que Dios nos ha metido créanme que estas palabras primero me llegan a mi porque tratamos de estar llenando los vacíos de la familia y de nuestra vida con agua natural necesitamos la agua que proviene del cielo esa fuente de agua viva esa fuente de agua eterna esa fuente que nunca se va a secar a mi el señor me ha confrontado pero lo importante es que estemos dispuestos a cambiar lo importante es que salgamos diciendo señor quiero fundamentar mi familia en la roca que es Cristo señor quiero que tú seas la piedra angular de mi vida y de mi familia que caminemos con Dios necesitamos caminar con el vemos la historia de Job Job perdió todo perdió sus posesiones perdió su familia perdió su salud me lo imagino lleno de llagas y él nunca le pidió quítamelo nunca le dijo quítame este dolor quítame lo que estoy sintiendo quítame lo que estoy pasando y así estamos enseñando a los hijos a decirle quítame el dolor quítamelo no me lo merezco porque yo soy un hijo de Dios porque él dio su vida en la cruz para que yo ya no sufra mentiras eso es una mentira Job nunca le dijo quítamelo Job le decía quiero verte quiero encontrarte necesito una conversación contigo eso es lo que necesitamos eso es lo que le tenemos que enseñar a nuestros hijos que no estén buscando solamente el beneficio humano de la carne sino que busquen y que le digan señor quiero verte necesito tener un encuentro personal contigo necesito tener una relación íntima contigo señor lo necesito antes antes de que necesite que me cambies al papá que es un alcohólico antes de que necesito al marido porque tengo 40 años y siento que se me va el tren te necesito a ti señor antes antes de estar señor es que necesito un hijo para ser feliz porque no me has dado hijos lo que necesitamos es a Dios ni tu hijo ni tu esposo ni tu esposa ni tus padres ni la economía nada te puede hacer feliz al 100% lo único que nos puede hacer felices es Dios solo él solo Cristo para Job su problema no era la enfermedad para Job el problema era la carencia de Dios ese era su problema cuando Moisés estuvo 40 años en el desierto él no le decía señor tengo hambre señor tengo sed señor no él le pedía para el pueblo tu pueblo quiere tu pueblo tu pueblo y él le decía muéstrame tu rostro Moisés hablaba cara a cara con Dios necesitamos que el señor muestre su rostro en nuestra familia y en nuestras vidas que él sea nuestro beneficio que él sea nuestro suficiente teniéndolo a él no necesitamos nada más nada más teniéndolo a él disfrutamos todo todo se puede disfrutar el tiempo del hambre del dolor de la enfermedad se disfruta teniéndolo a él porque él es nuestro beneficio porque él es nuestro sustento necesitamos más de Dios en los matrimonios en la familia en la iglesia eso es lo que necesitamos más de Dios no necesitamos más dinero no necesitamos más programas no necesitamos más actividades no necesitamos al siervo más ungido que está en no sé qué país y que hay que traerlo en tres años porque la gente está llena y con una ofrenda enorme para que venga a sanarte o para que venga a restaurar tu familia no necesitamos eso necesitamos a Cristo es lo único que necesitamos Jesús les dijo a sus discípulos me buscáis y me recibirás cuando tengan dinero cuando traigan al ungido de los ungidos al apóstol que tiene la revelación super revelada de ahorita del momento el hit no sabe cuando cuando lo iban a recibir en medio de la oración no en medio del dinero ni ni medio de todas esas cosas vanas dice hasta que recibas poder y poder de lo alto en medio de la oración cuando vino el pentecostés en medio de la oración en el versículo uno de el salmo 127 dice en vano trabajan los que le edifican esposos hombres y mujeres ustedes son los constructores y Dios es el ingeniero y en vano es todo lo que estás haciendo si no es con la guianza de Dios si no es porque llevas una vida ferviente una vida creciente con Dios una vida de relación con Dios las 24 horas los 365 días del año no solo el domingo no solo el domingo porque si no todo lo que haces es en vano en el mundo cuando se dio el machismo que les enseñaban a los hombres maltrátalas golpealas pero la palabra de Dios sigue siendo y seguirá la misma donde dice amarás a tu esposa incondicionalmente como Dios amó a la iglesia aunque allá afuera los machistas dicen lo contrario en el movimiento feminista a las mujeres levántense en contra de sus maridos pero la palabra de Dios sigue diciendo te someterás a tu marido como cabeza de tu hogar ahora les enseñan allá afuera nuestros hijos que no los podemos golpear que no se les puede llamar la atención que ellos están a nuestra altura más la palabra de Dios les dice jóvenes honrarás a vuestros padres si quieren que les vaya bien es el primer mandamiento con promesa y los jóvenes se agachan levanten la carita allá afuera dicen eso pero la palabra de Dios dice lo contrario tenemos que fundamentarnos en la roca que es Cristo amén bueno pues voy a terminar el mensaje aquí me tardé demasiado pero yo creo que Dios habló lo que tenía que hablar ahora dicen que para nuestros antepasados nuestra fe la fe fue una experiencia para los padres fue una herencia para nosotros es conveniencia y para nuestros hijos es inconveniencia que no sea esa nuestra situación cambiemos nuestras familias vengamos a un arrepentimiento genuino amén pongámonos de pie pidámosle a Dios que nos ayude que nos ayude a fundamentar nuestra familia en la roca pero primero pidámosle perdón primero perdón porque no lo hemos hecho bien señor en esta en esta noche en esta noche padre venimos delante de ti primero que nada pidiéndote perdón reconociéndote señor reconociéndo que hemos fallado primero que nada hemos fallado como tus hijos hemos hemos desviado nuestros ojos a las cosas de la carne nos hemos fundamentado en lo que el hombre dice hemos hecho a un lado tus planes tus planos padre perdón perdónanos señor perdónanos padre porque un día queremos estar delante de tu presencia y lo que más anhelamos es oír nuestro nombre es oír que tú digas bien buen siervo fiel en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré eso es lo que anhelamos padre anhelamos un día estar contigo por los siglos de los siglos dándote la gloria y la honra adorando tu santo nombre señor ese es nuestro anhelo que nuestros hijos sean salvos que nuestras generaciones sean salvas papá tu palabra dice que tú no quieres que nadie se pierda sino que todos vengamos al arrepentimiento hoy venimos arrepentidos pidiéndote perdón primero como tus hijos como padres como madres como esposas como esposos como hermanos perdónanos señor ponen cada uno de nosotros de tu amor porque esa es tu personalidad amor ponen nosotros señor no 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 no